Sábado de la Sexta La Semana del Tiempo de Pascua Del Evangelio según San Juan capítulo 16 versículo del 23 al 28 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo les aseguro cuando piden al Padre en mi nombre se los concederá Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre Pidan y recibirán para que su alegría sea completa Les he dicho estas cosas en parábola Pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas Sino que les hablaré del Padre abiertamente En aquel día pedirán en mi nombre Y no les digo que rogaré por ustedes al Padre Pues el Padre mismo los ama Porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre Yo salí del Padre y vine al mundo Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús les promete a sus discípulos que la oración que dirijan al Padre en su nombre será eficaz El Padre y Cristo están íntimamente unidos Los seguidores de Jesús al estar unidos a Él también lo están con el Padre El Padre mismo les ama porque han aceptado a Cristo Y por eso su oración puede ser escuchada Para que su alegría sea completa Dice Jesús Jesús les invita a pedir con confianza al Padre Pues el Padre es asequible y generoso Que pidamos al Padre en su nombre Es decir que por mediación suya confiándonos en sus méritos Que entregó su vida para cumplir la voluntad del Padre Dándonos la salvación La petición se hace en nombre de Jesús Es decir solo se puede pedir Lo que está de acuerdo con lo que Él vivió y enseñó Termina diciendo Yo salí del Padre y vine al mundo Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre Así Jesús resume su itinerario Uno pide cuando tiene confianza en que va a recibir Así como cuando pedimos fácilmente en nuestra familia Los hijos piden a los padres y viceversa Los esposos se piden entre sí Sabiendo todos que el amor y el respeto La confianza y la eternura de los unos por los otros Les llevará a darse mutuamente Pero pedir implica estar dispuesto a dar también Mal haríamos en pedir a Dios en nombre de Jesucristo Si no estuviéramos dispuestos a dar a nuestros hermanos Cuando nos piden algo Sobre todo a los pobres y necesitados Que esperan de nosotros una palabra Un gesto de comprensión Una ayuda efectiva en sus tribulaciones Cuando recibimos lo que pedimos Nos llenamos de alegría Pero cuando andamos Dijo Jesús Nuestra alegría es más grande todavía Dios ama al que da con alegría Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones